Tengo a veces deseo que sea una niña Chababa que soy un día por verte a mí Dejé que me abrace y me lleve de vuelta a casa Que me vuelve un cuento bonito y me haga por mí A veces quisiera a mí te estábando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres tan solo 3, 2, 1, 6 Yes sir, bravo 11 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 1, 2, 2, 1, 3 1, 2, 1, 2, 1, 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cambio Un beso joven Un beso joven Let's go Let's go